...funcionarios que son primos... No son primos, yo no tengo parientes aquí. La gente que todos los saben que son primos. Esta es la última vez que se lo voy a decir. Mis parientes están afuera, yo aquí tengo funcionarios, no tengo parientes. Codewa, Sexta Región, Consejo Municipal. Así de tensa fue la sesión la semana pasada. Concejales versus alcaldesa denuncian que el edil, Ana María Silva, ha subido de forma desproporcionada el sueldo de varios funcionarios del Departamento de Educación, entre ellos dos profesionales que serían sus primos. Impresentable, inmoral que funcionarios hoy día se lleven casi 3 millones de pesos para la casa sin hacer prácticamente nada en el Departamento de Educación, muy pocas funciones porque los niños están en sus casas. Es mi facultad, no voy a seguir hablando del tema. Ahora es un millón 300, ha votado el tema. Y ustedes no me dan las garantías para que esta sesión se esté tranquila, se levanta la sesión. La alcaldesa dio por finalizada la sesión antes que terminaran los argumentos donde se referían al sueldo de tres funcionarios. La primera, una secretaria que sin horas extras ni bonos pasó de un sueldo de poco más de 800 mil pesos en diciembre a ganar casi 2 millones de pesos en marzo. Los otros dos serían primos de la alcaldesa, uno coordinador de actividades extraescolares que ganaba 1 millón 800 mil pesos y que en marzo recibió 2 millones 524 mil pesos, sueldo que se mantiene en plena pandemia cuando no hay actividades escolares. Según la página de transparencia, el otro sueldo en cuestión es el de un ingeniero informático del mismo Departamento de Educación que pasó de ganar poco más de un millón a un sueldo de casi 3 millones de pesos en marzo. Si bien la ley orgánica de municipalidades permite que hayan primos, lo que yo no consigo es que a los primos, porque de hecho tiene nueve primos trabajando, a los primos se les tenga un trato distinto al resto de los funcionarios. El concejal Carrasco asegura que en varias oportunidades le pidieron a la alcaldesa que diera cuenta de estas irregularidades, pero no obtuvieron respuesta, por ello llevaron su denuncia hasta Contraloría a principios de este mes. La educación es uno de los departamentos o a nivel país que tiene más problemas, entonces llegar aquí, llegar a esta cantidad de sueldos que se pagan, con lo complicado que estamos y sobre todo en el momento de pandemia. ¿Qué es el ancestro? No es primera vez que en Codegua se dan acaloradas reuniones. En abril pasado, la alcaldesa agredió a un concejal tras varias discusiones en plena sesión. Es una forma de hostigar constantemente, de editar videos y hacer ver que la mala que soy yo. Esta alcaldesa, ayer, hoy y siempre, actúa, ha actuado y actuará bajo todo el amparo legal. Desde Contraloría indicaron que están investigando estas denuncias recibidas el 7 y 9 de julio en contra de la alcaldesa. El organismo aseguró que tendrán 60 días hábiles para este proceso que podría determinar sanciones disciplinarias o bien la ejecución de un sumario. El organismo aseguró que tendrán 60 días de la alcaldesa,